Este video es un video para mi muy especial, les voy a compartir una cosa que parece mágica que es una puerta de entrada y un camino, una ruta corta, el camino corto para la expresividad emocional en el blues es muy sencillo, no tenemos que aprendernos escalas, les recomiendo ver todo el video a los que les interese y verlo en el orden, la ganancia les va a parecer espectacular, bueno, sin más, vámonos para allá La puerta de entrada a este lugar se encuentra en el centro del diapasono, en la tercera, cuarta cuerda, quinto y séptimo trastes Es un cuadro que se compone del quinto y séptimo traste de la cuarta cuerda y quinto y séptimo traste de la tercera cuerda Grabemos como parte preliminar un ritmo obsesivo, casi un mantra, como este Ya sea en un looper, si tienen uno, o en una grabadora o en un backing track, debe haber muchos en YouTube Busquemos backing track en la Y toquemos las notas Con calma y como experimentando No estamos haciendo música, simplemente estamos reconociendo esta puerta de entrada Las diferencias que existen entre el fondo Y lo que tocamos Va a ser fácil descubrir con el tiempo Que esta de las cuatro notas es la más estable de todas Y que quizá las que más carácter tienen es esta Do En el quinto traste de la tercera cuerda Y la séptima Sol En el quinto traste de la cuarta cuerda Estabilidad Carácter Reposo Lo más obvio va a ser que esta nota, la cuarta Es la que menos armoniza con lo que estamos oyendo Y si su oído no les da esas referencias que son culturales, no importa Solitas van a llegar Simplemente toquemos el cuadro Experimentemos con él Con las notas Toquémoslas Sin prisa Tratando de estar Ensamblados con este fondo Que el tiempo sea el mismo Y empecemos Ya que las notas son parte de nosotros Y podemos tocar este cuadro con facilidad Y que salen frases sin que lo pensemos Esto puede llevar Horas, semanas Pero es un proceso que vale la pena Mucho menos tiempo que el que yo tomé, por ejemplo Que fueron décadas Miren que interesante Esta tensión Que se resuelve acá Ya que nos sintamos cómodos Con estas cuatro notas Con este cuadro Con esta zona De entrada Nosotros Empecemos a experimentar Con la forma en que tocamos Con el ataque Toquemos Con mucha sutileza Con mucha agresividad Reventemos Jalando la cuerda en el traste Y combinemos estas cosas Con nuestra plumilla Muy Muy sutil Muy sutil Muy delicado Medio Muy fuerte Muy agresivo Estiremos las notas En bendiz Y no nos permite usar otros dedos No se trata de hacer Cosas bonitas No nos asustemos De los sonidos Ríspidos Lo único que tenemos que hacer Es experimentar con este lugar Pensar que todo Es eso Esos cuatro notas Que también están interconectadas Con las notas intermedias Y nuestro juego De cuatro notas Se convierten en seis Veamos como esta tercera mayor Después de habernos acostumbrado Mucho Nuestro oído a tocar esta La oímos Muy Muy Disonante Pero descubramos después Que no es disonante Sino que es el sonido mayor Y que podemos tocar esa nota Reemplazarla En lugar de esa Es importante Mantener el tiempo Una segunda parte del ejercicio Es ensordecer Todas las notas Con nuestra mano A esto Agreguemos notas De nuestro cuadro De nuestro cuadro mágico Pero manteniendo Ensordecidas El resto de las cuerdas El resto de las cuerdas Y combinemos Esa nueva manera De tocar Nuestros cuatro puntos La siguiente parte del ejercicio Es descubrir Que esta puerta Está en el centro Del diapasón Tiene Una puerta gemela En esta otra zona En la primera Y en la segunda cuerda En los trastes Ocho Y diez Ahora Es la misma Exactamente la misma Pero esta Más aguda Pero son las mismas notas Y lo que hacíamos acá Esta disonancia Se mantiene acá Este carácter Se mantiene acá Empecemos a jugar Con esos dos espacios Dejemos que este Diálogo Entre las puertas Sea independiente De nuestra voluntad Es nosotros El que damos El diálogo Pero no desde La conciencia Y yo sé que suena Muy esotérico Pero es absolutamente Cierto Pregunta Respuesta Y la siguiente parte Del ejercicio Consiste en descubrir Que las cuerdas Que nos faltaban La quinta Y la sexta Para tener Las seis completas También tienen Un acceso A esta puerta Ahora en los trastes Tres y cinco De la sexta cuerda De la quinta cuerda Tres Cinco Tres Cinco Y es la misma Acostumbremos A ella Es muy diferente A pesar de que Es idéntica En términos De notas Es muy diferente En su timbre Cosas que hacíamos acá A lo mejor No funcionan acá Y acá Encontremos La propia lógica Y que nos dicten Esta nueva puerta Y cuando nos sentamos Cómodos Con las tres Celebremos Que tenemos Dominado Prácticamente Medio O más Diapasón La siguiente Parte Quizá Última Del ejercicio Es Agregar A esta Cajita De herramientas Esta caja De herramientas Mágicas Que son estas Cuatro notas Esta La quinta En el caso De la Esta quinta Es mi Y descubramos Que está En nuestras Tres puertas Esta nota Nueva Es un camino Entre las Puertas Que nos permite Interconectarlas Y estas Tres zonas Independientes Antes Son ahora Una zona Muy grande Muy amplia Todo este Espacio Tres Cajita Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, pero lo más importante es, cuenten de su experiencia. Díganme en los comentarios si les pareció una tontería, o si fue un ejercicio que les abrió puertas, y si les abrió puertas, ¿qué puertas abrió? Si les pasa lo que a mí, van a encontrar una epifanía, como dicen, al descubrir que la música no se trata de instrumentos ni de notas, se trata de nosotros y de decir cosas hacia afuera. Pero para decirlas hacia afuera tenemos que tenerlas nosotros aquí. Pero en fin, hagamos de esto un diálogo. Chao. ¡Gracias!